El director nacional de la policía, tercero nuestra gobernadora y los alcaldes de los municipios del departamento, más las autoridades militares que estuvieron en la ciudad. Eso es muy importante, ya estamos hablando de la ciudad de Tuluá y el plajero de extorsión y homicidios y obviamente su principal caos, que es el microtráfico. Me he ido a tomar muchas. Primero, articulación, el nuevo plan nacional de seguridad y convivencia de la policía y los planes de desarrollo departamental y nacional que estamos haciendo. Ellos articularán un trabajo entre todos para obtener mejores resultados. Lo más importante es lo segundo, temas del batallón de alta montaña, Osea, Giraldo, número 10 que queda en Tuluá. Tema, repito, del fortalecimiento tecnológico de la policía nacional. Tema del aeropuerto de Farfán, Eliberto Gil Martínez, para operar allí un grupo de la Fuerza Aérea Colombiana. Muchos temas que redundan en bienestar, en mejorar la seguridad de los municipios.